Hola mi queridísimo Leo, bienvenido de nuevo a mi canal, hoy quiero compartir contigo tu lectura semanal antes de comenzar quiero darte las gracias a ti y a todas las personas del signo de Leo que gracias a vuestras suscripciones, vuestros likes y vuestros comentarios hacéis que cada día esto sea posible si acabas de llegar a mi canal te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas ya que no cuesta nada y haciéndolo me haces muy feliz así que mi queridísimo Leo, millones de gracias de corazón dicho esto, que es lo más importante para mi, quiero recordarte que son lecturas generalizadas y es un poquito difícil que toda la lectura aplique para todos los Leo pero que si has llegado hasta aquí es porque a lo largo del vídeo encontrarás un mensaje importante y poderoso que tus guías, tus ángeles y el universo quieren mostrarte esta lectura es para Leo de Sol, Luna, Ascendente y Venus el Sol es tu esencia, la Luna tus emociones, el Ascendente como te muestras o como te ven los demás y Venus, el amor que recibes, que das o te das a ti mismo por eso mi queridísimo Leo, es muy importante que también se crees la lectura de tu Ascendente para así complementar esta vamos a ver que energía se te va a mover esta semana, este mes, el mes de marzo vamos a empezar un nuevo mes, un nuevo comienzo y con el signo de Pisces finales vale, vamos a ver que energía se te va a mover una cartita para Leo por favor ahí está, se volteó el 9 de copas en la mesa se nos queda pues fíjate el 9 de copas esta persona que está aquí como meditando, entrando en trance dándole todo el sol en la cara, toda la energía del prana toda el agua como le está rozando y entrando y como está sintiendo el aire, la brisa del mar y la tierra, la arena en su cuerpo, vale esta carta maneja la energía de Pisces, Acuario y Scorpio mi queridísimo Leo y nos viene a indicar pues que necesitas un poquito de estar solo, un poquito de reflexión un poquito de disfrutar de esos placeres de estar solo o sola contigo mismo o misma para así poder llegar a esa abundancia y lograr ese éxito, vale meditar, meditar mucho que es lo que quieres mi queridísimo Leo esa carta es la carta que nos va a guiar tu lectura para esta semana en la base fíjate nos sale el caballo de copas o el caballero de copas ya van copas, o sea mucha agua, cáncer, escorpio y pistis en tu lectura de momento muchas emociones, muy emocional este caballo maneja la energía de Sagitario y vemos ahí como va repartiendo su amor por todo el océano por todas esas emociones que son el agua, vale y el gatito como también va repartiendo todo su amor lo va ayudando este caballero, este caballo es un caballo romántico es un caballo de emociones intensas es un caballo poeta, sensible, vale este caballo, pues nos viene a decir que tienes que mirar en tu interior fíjate con esa meditación que nos salía el nueve de copas pues que tienes que mirar en tu interior y admirar esa belleza interna que tú tienes mi queridísimo Leo también es posible que vengan y que te hagan una propuesta amorosa vamos a ver qué más nos van a decir las cartas del tarot muy bien, una cartita para Leo, por favor ahí está, se volteó fíjate el dos de copas hay mucha energía emocional en tu lectura una cartita para Leo, por favor ahí está el ocho de oros o de pentáculos una cartita para Leo, por favor ahí está el caballo de bastos una cartita para Leo, por favor ahí está el diez de espadas una cartita para Leo, por favor ahí está y la reina de copas en la base se nos queda fíjate el as de bastos los ases son semillas que plantamos y esta carta maneja la energía de Aries fíjate que te estaba diciendo antes que ahora entramos en el mes de Piscis vale, ya estamos dentro del mes de Piscis y Piscis es el último signo del Zodíaco y vamos hacia Aries vale, hacia el inicio hacia el principio los ases pues son semillas y fíjate como este tiene aquí una mariposa la transformación este as nos viene a decir pues que tomes confianza fuerza entusiasmo y creatividad y mucha pasión en lo que vayas a realizar que es muy probable que nos anuncie un nuevo proyecto o un nuevo trabajo o quizás una nueva aventura que van a haber nuevos comienzos como te estaba diciendo y oportunidades que se te van a presentar así que no las desaproveches mi queridísimo Leo porque empezamos tu lectura con el dos de copas vale, esta carta el dos de copas fíjate que nos han salido muchas copas en tu lectura de momento y eso significa que estás muy a nivel emocional vale muy muy emotivo emocional durante esta semana esta carta el dos de copas maneja la energía de Virgo y fíjate que como están ahí brindando en pareja y atadas sus manos no sé si se aprecia ahí que tiene atadas sus manos vale es como que se están dando su amor es muy probable que te hagan una propuesta amorosa durante este mes o durante estas semanas vale y que esa propuesta la tengas que meditar pero meditarla desde el corazón vale para lanzarte hacia esos nuevos comienzos porque esta carta el dos de copas nos viene a decir pues que va a haber una relación de amor o de amistad muy bonita que a lo mejor tienes una fiesta o vas a asistir a una boda o que son momentos propicios pues para uniones vale pero uniones con sociedades pueden ser con grupos es como que te invita a equilibrar esa energía porque esta carta también es muy parecida a la carta de los enamorados al arcano mayor de los enamorados vale es como que va a haber una conexión y una atracción muy fuerte en esa propuesta amorosa que te va a traer el caballo de copas mi queridísimo Leo vale luego seguimos con el ocho de oros o de pentáculos esta carta el ocho de oros maneja la energía de capricornio libra y géminis y nos viene a decir pues que va tienes que perfeccionar las cosas vemos ahí como está perfeccionando los oros limpiándolos para que no quede ni una motita de polvo en ellos y nos viene a decir pues que tienes que ser metódico o metódica en tu trabajo quizás ese nuevo proyecto ese nuevo trabajo que nos anunciaba el as de bastos ese nuevo comienzo pues vas a tener que ser muy metódico y muy detallista mi queridísimo Leo vale es como que tienes que poner ese esfuerzo por mejorar quizás mejorar esa relación pero no creo que no creo que tenga nada que ver porque le está dando la espalda al dos de copas luego nos seguimos con el caballo de bastos fíjate que nos han salido dos caballeros el caballo de copas y ahora el caballo de bastos este caballo el caballo de bastos es el caballo más aventurero de toda la baraja del tarot maneja la energía de géminis y sagitario y es un caballo con mucho temperamento vale apasionado encantador que le gusta lanzarse a la aventura es un caballo espontáneo y lo que yo creo que nos viene a decir es que tienes que pensar las cosas con la cabeza confiar en ti mi queridísimo Leo y decidir qué camino vas a elegir porque fíjate que luego nos sale el 10 de espadas esta carta el 10 de espadas maneja la energía de Tauro y nos viene a decir pues que a lo mejor has estado ahora mismo en una situación pues como un poquito complicada que a lo mejor has pasado una pequeña depresión una pequeña tristeza y que tienes que aprender de esas situaciones vale como que necesitas como que ya has tocado fondo y que necesitas resurgir volver a empezar mi queridísimo Leo y es muy probable que lo hagas porque fíjate que ahora mismo pues te encuentras en esa situación pero el as nos viene a decir esos nuevos comienzos esas nuevas aventuras que te lances a por ella por esa propuesta amorosa que no le pongas tanto detallismo tanto pues que busques ese equilibrio entre las dos ¿no? y que medites mucho esa situación luego seguimos con la reina de copas y vemos ahí como está descalza tocando la tierra igual que el nueve de copas ¿no? está descalza junto al mar ofreciéndole la copa llena de flores esta reina mi queridísimo Leo maneja la energía de Scorpio y nos viene a decir que tienes que ser comprensivo o comprensiva un poquito tolerante ¿vale? tolerante pues quizás con eso que te van a proponer que tienes que sentir tus emociones y y confiar en tu intuición y en tu corazón ¿vale? es muy posible que durante estas semanas tengas sueños y premoniciones vamos a ver que más nos quieren seguir diciendo para ti las cartas del tarot una cartita para Leo por favor si esta lectura mi queridísimo Leo te está gustando y está resonando contigo te agradecería que te suscribieras y que le dieras a un like ya que haciéndolo me haces muy feliz y me ayudas a seguir subiendo estos vídeos muy bien una cartita para Leo por favor ahí está fíjate la carta del mundo otro arcano mayor para ti mi queridísimo Leo una cartita para Leo por favor ahí está el 2 de espadas una cartita para Leo por favor ahí está y el 3 de bastos en la base se nos queda fíjate otro as el as de oros este as maneja la energía de Tauro Virgo Libra y Capricornio y nos viene a decir pues que vas a plantar también que va a haber una entrada de dinero para ti mi queridísimo Leo que va a haber una propuesta con muchísimo potencial pero que tienes que agarrar esa confianza y esa seguridad que va a haber abundancia y que va a haber ofertas y encuentros y muchas muchas oportunidades mi queridísimo Leo porque fíjate que nos han salido los dos ases el as de bastos y el as de oros o sea vas a tener un inicio de mes muy muy positivo y con el 2 de copas y el 8 de oros o de pentáculos nos sale la carta de el mundo esta carta es la última carta de los arcanos mayores del tarot fíjate que estamos en el mes de pisdis vale y es lo mismo esta carta nos viene a decir pues que tienes que tomar ese compromiso contigo que va a haber una realización final que vas a completar algo de manera exitosa pero que son deseos desde el corazón y que disfrutes de ese momento también es probable que nos esté diciendo que va a haber un compromiso vale y que vas a alcanzar tus objetivos pues con mucho detallismo y con mucho amor mucha unión con el caballo de bastos nos sale el 2 de espadas esta carta maneja la energía de virgo tauro y capricornio y nos viene a decir pues que ahora mismo tienes que quizás tengas que afrontar una situación incómoda o que a lo mejor tengas que elegir entre dos opciones vale también nos puede estar indicando que te estás cerrando a ese amor a esa propuesta amorosa que te van a traer que tienes las emociones bloqueadas y que no quieres ver también nos puede decir que como que estás paralizado y que estás indeciso o indecisa mi queridísimo Leo por eso no te lanzas a la aventura no sabes si lanzarte a esa aventura o quedarte donde estás bloqueado y paralizado con el 10 de espadas y la reina de copas nos sale el 3 de bastos esta carta maneja la energía de libra aries y sagitario y nos viene a decir pues que tienes una visión de futuro mi queridísimo Leo pero tienes que lanzarte a esa aventura que hay planes futuros en tu cabeza pero que esos planes de futuro pues como que ahora mismo los tienes bloqueados vale porque tienes quizás pues un poquito de indecisión no te decides a realizarlos esta carta nos viene a decir pues que tienes que mirar las cosas desde la distancia y con el tiempo desde fuera y en paz y meditar esas situaciones porque fíjate que también ahí nos sale en el 9 de copas como que tienes que meditar y hacer esa introspección y con el 3 de bastos pues como que tienes que volver a meditar mirar lo más profundo de tu ser mirar las cosas desde fuera vale para llevar una buena planificación y una buena organización y estructura y recuperarte primero de ese dolor dándote mucho cariño y mucho amor para tener esa abundancia y esa nueva aventura ese nuevo proyecto ese nuevo trabajo que te va a llevar a esa riqueza vamos a ver que nos quieren decir para ti los unicornios una cartita para Leo por favor si esta lectura mi queridísimo Leo te está gustando y está resonando contigo te agradecería que te suscribieras y que le dieras a un like ya que haciéndolo me haces muy feliz y me ayudas a seguir subiendo estos vídeos muy bien una cartita para Leo por favor ahí está una cartita una cartita para Leo por favor ahí está en la base fíjate se nos queda finaliza lo empezado has empezado algo importante y ha llegado el momento de finalizarlo pues fíjate pues es muy probable que sí que porque mira como se están mirando las dos como que te van a proponer un nuevo trabajo un nuevo proyecto una nueva aventura vale pues finaliza lo que tú tienes ahora en mente finaliza lo que tienes entre manos en estos momentos para lanzarte a ese nuevo nuevo proyecto a esa nueva propuesta a ese nuevo trabajo a esa nueva aventura para así poder agarrar toda esa abundancia porque con la carta del mundo y el dos de espada se nos queda ejercicio y vamos a ir al unicornio en un campo de margaritas pues no sé a lo mejor conoces a una persona que tenga nombre de flor que se llame margarita o que te gusten simplemente muchísimo las margaritas te dicen corre camina nada mueve tu cuerpo el ejercicio te aporta más energía y felicidad pues sí mi queridísimo leo así es o sea si vas al gimnasio pues me parece estupendo porque ahí ejercitas y sueltas toda esa adrenalina todo ese estrés que vamos acumulando el día a día vale pero si no vas al gimnasio pues simplemente con andar con sentarte a la orilla del mar con sentir ese 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 aire en tu cara vale moverte caminar meditar vale también eso hace que todos los chakras se alineen y podamos abrirnos ese corazón esas emociones mi queridísimo leo para así poder tener las cosas mucho más claras y las ideas más claras y tomar esa decisión para lanzarte hacia ese nuevo proyecto hacia esa nueva aventura hacia esos nuevos comienzos para que tomes la decisión para poder valorar todo eso que se te presente y poder llegar a ese triunfo alcanzar esos objetivos con toda esa estabilidad financiera vale porque con el 2 de espadas y el 3 de bastos nos sale la simplicidad y te dice centra tu energía en lo básico y elimina el exceso fíjate que lo que te están diciendo que es mucho más simple de lo que tú te piensas tienes que equilibrar todas esas energías mirarlo desde fuera desde un plano desde fuera todo lo que tú quieres emprender ese nuevo proyecto ese nuevo trabajo esa nueva aventura ese nuevo comienzo esa nueva relación vale y eliminar de ti todos esos excesos que no te llevan a ningún sitio mi queridísimo Leo sino estar ahí como estancado bloqueado sin permitirte fluir hacia ese bienestar vamos a ver que nos quieren aconsejar tus ángeles los arcángeles una cartita para Leo por favor ahí está se volteó en la base se nos queda el arcángel Uriel y mira como te va alumbrando con su farolillo vale te va dando luz a tu camino mi queridísimo Leo y te dice fíate fíjate de tu saber interior y explótalo sin demora sabes que hacer o sea fíjate que lo que te está diciendo que explotes tu interior que finalices eso que ya no te lleva a ningún sitio que mires en tu interior todo ese amor todo ese potencial que tú tienes para poder llevar a cabo todo lo que te propongas todos esos proyectos que mires tu corazón pues quizás el caballo de copas pues te esté diciendo eso que te des muchísimo amor ¿no? y el dos de copas pues lo mismo ¿no? que va a haber una unión una persona muy especial que te va a traer ese equilibrio esa estabilidad ese abrirte hacia lo nuevo porque fíjate que con el ejercicio y la simplicidad nos sale el arcángel Sandalfón y te dice victoria tus plegarias han sido escuchadas y serán satisfechas mantén la fe o sea fíjate que vas a llegar a esa victoria pero para llegar a esa victoria tienes que aclararte primero dejarte de bloquearte de de paralizarte y tomar la decisión ¿vale? dejar de estar eh sin querer ver hacia dónde te lleva esa nueva aventura ese nuevo proyecto ese nuevo trabajo sino lanzarte a ello ¿vale? lanzarte sin más con la imaginación con con libertad con mucho amor ¿vale? con cariño con ternura con esa intuición confía en tu corazón confía en esos sueños y en esas premoniciones ¿vale? que te van a venir durante esta semana o durante estos meses confía en ti para plantar esa semilla y llevarte a ese triunfo a ese triunfo alcanzar tus objetivos a ese cumplimiento a esa estabilidad económica así que millones de gracias mi queridísimo Leo por acompañarme un vídeo más por escuchar lo que las cartas querían comunicarte si esta lectura te ha gustado y ha resonado contigo te agradecería que le dieras a un like te suscribieras y no te olvides de darle a la campanita para que Youtube te avise de los nuevos vídeos que vayas subiendo si así lo deseas comparte el vídeo con quien tú creas que lo necesite lo que no haya resonado contigo pues envíalo al universo para que vuelva a ti en otro momento millones de gracias mi queridísimo Leo te envío muchísima luz para que agarres todo ese poder interno llegues a triunfar te lances a esa nueva aventura te quites esa indecisión cojas las riendas de tu vida llegues a esa victoria y empieces esos nuevos proyectos desde cero para llegar a esa estabilidad financiera que pases una feliz semana nos vemos muy pronto y